hola hola amigas cómo están el día de hoy bienvenidas a un vídeo más de atuendo y perfume les cuento que este vídeo creo que se estará subiendo entre semana les estoy grabando esto el día que les grabé de mi colección de mancera así es que por eso les digo que se estará subiendo entre semana porque el domingo habrá una colaboración con otras chicas entonces éste hubiese sido mis amigas el atuendo del domingo aunque hoy estoy un poco más casual una más fresca con este vestidito bastante rosa mis amigas a ver ahí que se enfoque bien es como un rosa fuchsia y tiene por aquí el el zipper y este zipper de la bolsita en color dorado tiene por aquí en la cintura está tipo elástico y es un vestidito que se va haciendo pues un poquito anchito de la parte de abajo se podría decir es arribita de la rodilla y ya hay ando chocando la cámara con el espejo chicas por ahí se me arrugó les prometo que si lo planche yo creo cuando me estaba abrochando los zapatos que son estos a tacones pero son en forma de abiertos son como tipo tacones sandalias miren se los voy a enseñar para que lo vean los vean perdón son dorados un dorado muy muy bonito y tienen ese ese tacón citó que no es muy alto tampoco es muy bajito así se ven los tacones estos son de jay jay si penny mis amigas ya tengo tiempo con ellos por aquí les enseño este lado y pues están bastante cómodos se podría decir y son de correíta que se abrochan ahí en el lado y pues como ven traemos accesorios dorados con este color fuchsia entonces así lo estamos acompañando el día de hoy les dije en un principio que es algo simple no es nada elegante pero pues a veces también me gusta llevar un vestidito así más más casualón mis amigas díganme ustedes qué les parece creo que está bien para un domingo también si me lo pondría para ir a la iglesia así se ve de la parte de atrás todo esto de la parte elástica de la cintura le da vuelta y y por allá anda lulu tirada atrás y bueno mis amigas pues esto sería el atuendo para el día de hoy que como saben no voy a ningún lado en mi ciudad ya quitaron la orden de estar en casa pero todavía estamos aquí guardaditos porque la orden de no juntarse con más de 10 personas pues todavía sigue y estamos esperando que esto se calme un poco para ya empezar a salir o a ir a la iglesia que es lo que extraño más mis amigas y bueno ahora sí les voy a estar enseñando la bolsita que usaría con este atuendo que ya la han visto porque se las mostré en mí en mi colección de bolsas michael kors se las muestro de esta manera es una bolsa dorada también le pega pues a los zapatitos y a los accesorios que llevamos el día de hoy y la usaría de esta manera déjenme ponérmela por aquí así mis chicas así se vería entonces para ir a dominguear ya sea a la iglesia a comer con la familia tal vez se les haga un poquito grande pero en realidad no es tan grande la bolsa no sé por qué se ve tan grande es un tamaño mediano se podría decir y bueno mis amigas esto sería lo que estuviera usando el día de hoy ya de frente como saben les estaré enseñando esta no se quiere quedar les estaré enseñando lo que traigo en accesorios mi cabello y también pues mi maquillaje ok amiguitas entonces y ahora sí mis amigas ya estamos de frente para enseñarles un poquito más lo que llevo el día de hoy en accesorios y maquillaje les cuento que llevo estas arracadas que son de ross las compré en esa tienda y tienen por aquí algunos brillantitos son doradas y pues un poquito grandecita se podría decir en en collar llevo esta cadenita de oro que tiene esta crucecita y tengo por aquí también este reloj que tiene esas florecitas en color rosa es de la marca de Betsy Johnson se los enseñé en mi colección de reloj estos anillos de por aquí dorados con plateado y este de por aquí y unas pulseritas o un semanario que son de los tres oros bueno eso sería en accesorios y les cuento que en maquillaje a ver tengo por aquí la base el rubor el contorno el iluminador y mis pestañas están pintadas y la boca traigo un color rosita algo bajito que le pega al vestido ahorita te voy a estar enseñando el labial y el cabello no sé si les dije simplemente lo traigo con la plancha así lacio mi cabello es prácticamente lacio solamente le doy una pasada con la plancha y ya queda de esta manera es el modo más cómodo que encuentro de usarlo porque es más rápido mis amigas bueno ahora sí les cuento que les grabé el vídeo de los perfumes mancera creo que ya debe estar por ahí porque como les dije de frente no sé cuándo se va a subir este y vamos a pasar a lo que es el labial para pasar al perfume el labial es de la marca red red blonde ultra hd mate lip color es un color mate pero al mismo tiempo no es reseco es algo cremosito y lo traigo puesto bien bien bajito mis amigas uno puede poner como una capita más baja para que quede así más suavecito o ponerlo a más a más capas para que resalte más el labial hoy decidí ponerlo en una capita solamente para que quede bajito y aún sin embargo todavía se nota bastante lo que es el rosita el color es déjenme ver obsesión el número 605 hd obsesión se los voy a estar poniendo por aquí abajo y como les digo pues es de reglo este sería el labial y ahora sí mis amigas vamos a pasar a lo que es el perfume y les cuento que el día de hoy no voy a estar complaciendo a ninguna amiguita tengo ganas de usar un perfume nuevo que me llegó hace algunos días y te platico que es de la casa de mancera ya te imaginarás cuál es pienso que es un perfume muy bonito lo tengo por aquí y se trata de pin de mancera tiene por aquí esta franja dorada muy bonita y como ven su botella es degradada siento que me va un poco con lo con el outfit que tengo hoy ya que estoy usando rosa y estoy usando accesorios dorados así como es esta botella lo veo un tanto casual para usar de diario por eso se me antojó tenerlo tenerlo puesto el día de hoy y como te platiqué en el vídeo de mi colección de mancera es un perfume para mí muy muy frutal es de la familia floral frutal si no me equivoco no déjenme ver para no estar equivocada no chicas este perfume es un oriental floral aún sin embargo para mí me parece bastante frutal porque se le destaca por ahí la toronja las grosellas negras tiene el almiscle tiene la nota de cuero tienen madera de oud si le siento un toque de madera de oud pero no es algo que digas tú que no puedes con esa madera tampoco el cuero es una nota que sale todo se conjuga bastante bien en esta fragancia y yo siento que es como un olor tropical de verano no sé si estoy un poquito loca pero siento este perfume bastante apto para esta temporada mis amigas así es que por eso voy a estar usando Mancera Pink Prestige o Prestige no sé si lo estoy pronunciando bien ya ustedes saben que mi pronunciación es bastante mala pero vamos a empezar a aplicar el perfume para para pasar a oler este perfume tan exquisito y para que ustedes ojalá ustedes pudieran oler lo que es la fragancia a través de la cámara pero pues no se puede verdad vamos a empezar en la parte de atrás como siempre trataré chicas de ser un poco medida se podría decir aunque ustedes saben que yo no soy bastante medida con las atomizaciones de este perfume a ver vamos a hacer la nubecita no sé cuántos llevo pero es un perfume que tiene una carga muy a muy alta de almizcle como almizcle con frutas y esa fruta tropical que yo todavía no logro saber cuál es mis amigas porque no está declarada ninguna solamente las grosellas negras y la a la toronja bueno voy a pasar a ponerme en las piernas que rico muy muy rico muy frutal este perfume cuéntame si tú lo tienes a cómo se comporta contigo yo lo estuve ya usando pero no así como lo estoy usando hoy para para saber un poco sobre su estela y su duración ay qué rico bueno un poquito más yo siempre les digo un poquito más por aquí atrás de las orejas y un poquito más en el cabello fíjense que este atomizador no sale así tan tan disperso siento que avienta el chorro no sé si me van a ver por aquí en el cuello lo que es todo todo mojado de la fragancia sé que me lleve bastante pero siento que su atomizador no sale así muy disperso que digamos bueno mis amigas aquí la vamos a dejar con este perfumito quedó un poco manchadito lo que es esta parte como que les digo que no tiene bien el el dispersador del atomizador así es que no sé si todos vengan así o sea este solamente bueno ya me voy a despedir de ustedes y como siempre les digo que una fragancia será su complemento perfecto su complemento ideal pero su verdadera belleza es en ser ustedes mismas a donde quiera que vayan si te gustó este vídeo dale un like suscríbete aquí abajo y yo te mando un beso nos vemos en el próximo vídeo bye amigas